La sexta proposición no de ley del orden del día, relativa a priorizar el desarrollo y ejecución de la ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Candón por siete minutos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, señor presidente, señorías. Bien, las reformas cometidas por el Gobierno desde el inicio de la legislatura tienen entre sus finalidades la de afrontar los cambios que necesita nuestro modelo productivo para situar a España en una senda sostenible de crecimiento y generar empleos estables y de calidad, teniendo la formación profesional para el empleo un papel esencial en la articulación de esos cambios, en tanto, la mejora de las capacidades y competencias profesionales del capital humano conlleva a una mejora de la empleabilidad y lo configura, por tanto, como un elemento fundamental para una recuperación sostenida. Debemos de destacar y destacamos la importancia que tiene la formación como base fundamental de la creación de empleo, empleo que es la base de nuestro estado del bienestar. Señorías, no hay mejor herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad que la creación de empleo, objetivo, como todos bien saben y he sabido, de este Gobierno y yo creo que todas y cada una de sus señorías en la creación de empleo. Para que podamos crecer como país es necesario potenciar el capital humano y su empleabilidad mediante la mejora de sus capacidades y competencias profesionales. Si queremos compartir en talento, si queremos como Gobierno, como Cámara de Representación de todos los españoles o como sociedad apostar por la creación de empleo de calidad, luchas contra la desigualdad y favorecer la cohesión social, tenemos que utilizar al 100% de cada una de las herramientas de transformación de un modelo para que los trabajadores tengan todas y mejores oportunidades. A pesar de la importancia del sistema y de disponer de un modelo de gestión compartida entre las Administraciones públicas, Administraciones generales del Estado y las Administraciones y Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales, que ha permitido avanzar en la mejora de las competencias profesionales de los trabajadores y la competitividad de las empresas españolas, el sistema puso de manifiesto determinadas debilidades e ineficiencias que fueron abordadas de manera urgente para dar respuesta inmediata y de una manera más eficaz y eficiente a las necesidades formativas de los trabajadores y del sistema productivo y que ha tenido como máximo exponente la aprobación de la Ley 30.2015, de 9 de septiembre, reguladora del sistema de formación profesional para el empleo, al suponer una reforma integral del sistema. Como bien recoge la proposición de la ley, lo tienen ustedes en el expuesto de la exposición de motivos, esto pues para conseguirlo había grandes diferencias entre las fuerzas políticas, ¿no? Pero se demostró y como se va a demostrar hoy que habían algunos puntos en común, importante fue el compromiso del 90% de los votos del Congreso de los Diputados y del Senado para aprobar esta ley. La reforma, por tanto, es fruto de un amplio proceso de diálogo y participación con los agentes sociales y responde al compromiso alcanzado con ellos en el Palacio de la Moncloa el 29 de julio de 2014. El modelo de formación aprobado y que fue aprobado en aquella ocasión por el Partido Popular, Partido Socialista y UPD y con la abstención del resto de los demás partidos permitirá una mayor eficacia, eficiencia y transformación en la gestión de los recursos destinados a la formación profesional para el empleo y aporta, además, instrumentos adecuados de control para evitar cualquier tipo de irregularidades en la gestión de los fondos públicos ligados al empleo, como también haremos hoy en día. No obstante, a lo anterior, para que la reforma sea verdaderamente efectiva y resuelva los problemas que se han ido planteando con el modelo anterior, es necesario que la nueva ley tenga un desarrollo reglamentario que responda y sea coherente a los cambios introducidos, convirtiendo, por tanto, el Real Decreto 395 barra 2007 de 23 de marzo, por el que se regula su sistema de formación profesional para el empleo y sus órdenes ministeriales de desarrollo, como fueron la 2307 barra 2007 de 27 de julio y la 718 barra 2008 del 7 de marzo. Creo, señoría, que la ley de formación profesional para el empleo es una ley esperanzadora, una ley hecha para la gente, para darle muchas oportunidades de formación y futuros empleos. El capital humano es el mayor elemento de competitividad del presente y del futuro de España. Es nuestra obligación seguir mejorando este sistema de formación profesional para el empleo. Por ello, pido el voto afirmativo favorable, sus señorías, para seguir priorizando los desarrollos reglamentarios y el dictado de las disposiciones que sean necesarias para garantizar que la ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral sea plenamente efectiva, como lo puede ser menos. Y, para terminar, después de haber analizado, y yo creo que es importante dentro del espíritu del trabajo en común, del trabajo conjunto, de la línea marcada en esta legislatura, que yo creo que es importante que todos reflexionemos y que hagamos también nuestra y que el Gobierno también haga los esfuerzos que tiene que hacer en materia de desarrollo normativo y de desarrollo legislativo, pues para que todo sea una realidad, pues también damos el visto bueno y vemos con razonable, evidentemente, porque uno puede ser menos, con ese trabajo conjunto para mejorar entre todos, cada uno, la sociedad y el interés general de los españoles y de todos y cada uno de los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas, de aceptar todo y cada una de las enmiendas que se nos han presentado por parte del partido del PNV, por parte del Partido Socialista y por parte de Ciudadanos, porque yo creo que el trabajo en común, el trabajo conjunto y el trabajo de todos, al final lo que hace grande a este país, lo que hace tener más oportunidades en este país y lo que hace que todo y cada uno de nosotros podamos estar más tranquilos, porque hay unas personas que trabajan por el tereo general de todo y cada uno de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cando, por el grupo parlamentario que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el grupo vasco, señor Barandiarán, por cinco minutos. Gracias, señor presidente. Señorías. No voy a repetir la justificación de motivos que nos ha señalado el representante del Partido Popular. Coincido con ella y coincido con la importancia que tiene el sistema de formación profesional para el empleo, como cualquier otra política… Si se acerca el micrófono o habla un poco más fuerte. Es que la acústica es un… De acuerdo, disculpe. Decía que coincido en la fundamentación que ha dado el portavoz del Partido Popular en esta materia sobre la importancia del sistema de formación profesional para el empleo y hacer constancia también que, como consecuencia de su regulación a través de la Ley 30 de 2015, en ella se contempla la necesidad de su regulación reglamentaria. En el debate que se produjo en aquella ley ya el Partido Estacionalista Vasco hizo mención a dos cuestiones fundamentales. Una, a la existencia del artículo 12.2 de la Estatuto de Autonomía del País Vasco, en el que se reconocen competencias a la comunidad autónoma para la mejora y promoción de la cualificación profesional de sus trabajadores y su formación integral. Y, además, también al propio decreto de transferencias, que es el 1441-2010, por el que se transfirieron a la comunidad autónoma del País Vasco todas las funciones y servicios relativas a las políticas activas de empleo, al fin y al cabo. Como consecuencia de aquella se produjo un determinado acuerdo en forma de una disposición adicional, la quinta, si no me equivoco, de esta Ley 30 de 2015, que es la que, de alguna manera, reconoce que las competencias en la materia por parte de la comunidad autónoma del País Vasco van a ser ejercidas y van a ser también asumidas en cuanto a su financiación a través del sistema de concierto económico. Además, también se requiere para ello un principio activo, que es el de evitar el solapamiento de actividades de uno y otro sin perjuicio de que los trabajadores pudieran acudir tanto a uno de los sistemas de formación como al otro sistema de formación. En consecuencia, y visto esta formulación por parte del Partido Popular, nos hemos atrevido a señalarles una disposición transaccional, señalando precisamente que estaríamos dispuestos a apoyar esta proposición de ley, señalando que en ella, y literalmente lo dice así, para que aborde el desarrollo reglamentario de la Ley 30 de 2015, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, y esta es la innovación, es con pleno respeto y sometimiento tanto a sus disposiciones como al marco competencial derivado de los estatutos de autonomía. Lo hacemos con carácter genérico porque no somos la única comunidad competente en la materia. En ese sentido, creemos de sus palabras entender que ha existido la aceptación de esa posibilidad, nos congratulamos y por ello votaremos a favor. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias, señor Brandiara. Por el Grupo Socialista, la señora Raya. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. La principal preocupación de los españoles y las españolas sigue siendo el desempleo, el paro que sufren millones de ciudadanos en nuestro país. En la décima legislatura, el Partido Socialista aplaudió el esfuerzo de las diferentes formaciones políticas para alcanzar un acuerdo y aprobar la Ley 30 barra 2015, de reforma del sistema de formación profesional para el empleo. Una reforma que considerábamos necesaria, pero también poniendo el valor los más de 20 años de experiencia que ya tenía el sistema. Y además se hizo con el respaldo de los distintos agentes sociales. Agentes sociales entre los que se encontraban los principales organizaciones sindicales, que, por cierto, han reprochado al Partido Popular el incumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas con esta ley. Los y las socialistas consideramos la formación como un instrumento fundamental para mejorar la productividad y competitividad de las empresas. Además de constituir un derecho de los trabajadores que no solo mejora su empleabilidad, sino que además, a través de la formación, incrementa de manera notable sus posibilidades de acceder al mercado laboral a través de la mejora de sus competencias y capacidades. Objetivo que, una vez alcanzado, permite a los trabajadores y trabajadoras estar en consonancia con las exigencias y demandas reales del mercado laboral. Ahondando en este planteamiento, el Grupo Socialista estima que se deben redoblar todos los esfuerzos tendentes a mejorar la capacitación de los trabajadores como herramienta fundamental en la lucha contra la precariedad, el fraude y la explotación laboral que han acentuado como consecuencia de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular y que dicho partido se plantea como un éxito ficticio, puesto que insiste en el argumento del incremento de números de contratos, obviando la realidad de la incuestionable indefensión de la clase trabajadora. Señorías, el Partido Popular está hurtando con las adicciones de esta PNL una de las funciones básicas del Parlamento como es la función de mandatar y controlar al Gobierno, que es el objetivo perseguido por esta PNL. El Congreso y sus diputados con esta adicción se convierten en palmeros del Gobierno. Ante esta simple declaración de voluntades absolutamente inconcreta, que es lo que ustedes plantean, el Partido Socialista presenta esta enmienda por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que apruebe el desarrollo reglamentario de la ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral en un plazo de tres meses, con el fin de garantizar plenamente su efectividad. Señorías, así que menos palabras y más hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Por el Grupo de Ciudadanos, señor Cano. Muchas gracias, señor presidente. En esta ocasión, el Partido Popular nos trae una proposición de ley sobre el sistema de formación profesional para el empleo y entendemos que, como siempre, con urgencia de la puesta en marcha sobre la ley 30 barra 2015 para la formación profesional para el empleo, lo que demuestra esto son dos cosas y que cabe la esperanza para la unidad y el acuerdo, como fue la aprobación de esta ley en esta Cámara y, por otro lado, como en ocasiones prevalecen los intereses personales y rompen estos consensos, haciendo esperar a los que verdaderamente lo están pasando mal. Sin duda, y como bien decía nuestra compañera Marta Martín en el Pleno del Congreso, antes de ayer, la educación es un pilar fundamental que debemos fortalecer para que tengamos hombres y mujeres libres y que, sin duda, va a revertir en una sociedad más justa y de más oportunidades. Pues este es el camino también para aquellos que se han quedado en la cuneta, que son, sobre todo, los parados de larga duración. Debemos ayudarles a incorporar de nuevo al mercado laboral para que, con su experiencia y una mejor formación en aquello que demanda la sociedad, puedan encontrar, en primer lugar, empleo y que éste sea de mejor calidad y estable y, en segundo lugar, puedan mantener a sus familias. Gracias al acuerdo que mi grupo alcanzó con el Partido Popular, establecimos en el apartado 4 del punto 42, que se establecía, un sistema de cheque de formación de acceso inmediato para las personas desempleadas de larga duración, con el que éstas puedan elegir el centro de formación, según sus perfiles de empleabilidad y con el asesoramiento de los servicios públicos de empleo. Y esta exigencia es debida a que países como Dinamarca, con una bajada pronunciada del PIB y teniendo un buen sistema de políticas activas de empleo, consiguen mantener controlado el paro de larga duración, ya que se hace de manera muy personalizada. Esperemos que el grupo proponente nos acepte la enmienda de adición con la que votaríamos a favor de la misma proposición o de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano. A continuación, los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas. En primer lugar, el grupo parlamentario mixto. Señor Campuzano. Sí, gracias, señor presidente. No voy a entrar en el fondo de las cuestiones de la formación para el empleo. La mayoría de los portavoces han insistido en la importancia que tiene efectivamente esta política. En un escenario en el que un mercado de trabajo competitivo debe ser un mercado de trabajo flexible, pero esa flexibilidad, si no va acompañada con eficaces políticas de formación para el empleo y de reintegración al empleo de aquellos que lo han perdido, termina siendo un mercado de trabajo injusto. Y hecha esta consideración, he de recordar que, por un lado, nosotros nos las tuvimos en la votación de la ley 30.2015. Ciertamente, en aquella ley, y aquí está la ciudad de Villalobas que nos acompaña, pactamos algunas enmiendas que mejoraban la gestión de la formación para el empleo en relación a las pequeñas y medianas empresas, pero tuvimos discrepancias en lo que nosotros consideramos algunas invasiones competenciales que la ley mantenía. Y aquello nos llevó a no poder votar favorablemente aquel texto legislativo. Ello nos lleva de entrada hoy, a la espera de conocer el texto que finalmente se vote, a no poder votar favorablemente la iniciativa que nos plantea el Grupo Popular. Pero, señorías, yo también quiero aprovechar este turno para, en esta materia, poner de manifiesto que nos continúa preocupando una cuestión singular, que es el destino del conjunto de los fondos que se recaban a través de la cuota de la formación, 07, si efectivamente estos recursos se destinan o no se destinan a las políticas de formación para el empleo. Hoy mismo, creo recordar que es el país, nos recuerda, nos explica, que la Defensoría del Pueblo se ha dirigido al Ministerio de Empleo, a raíz de una petición, de unas consideraciones que la formula la patronal CECOT, sobre si recursos para la formación para el empleo no se han destinado a financiar actividades de formación y, en cambio, se han destinado a financiar prestaciones por desempleo. Y todo ello en un contexto en el que, en los últimos años, la cuota de formación para el empleo, inicialmente pensada para financiar la formación de los trabajadores ocupados, también se ha destinado a financiar la formación de los trabajadores desempleados. Ahí, señorías, tenemos un déficit de información y de transparencia en el gasto de estos recursos, pero también un debate pendiente sobre la eficacia de estas políticas. Algunas de las virtudes de la Ley 30.2015 aún están por desarrollar y en el sector que se dedica a la formación para el empleo existe inquietud ante esa ausencia de desarrollo normativa de esta materia. Ojalá, al menos, la iniciativa sirva para que el Gobierno se ponga las pilas y se produzca el desarrollo reglamentario que se exige para que la ley entre en toda su potencia de actividad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Salvador. Buenas tardes. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tampoco podrá votar a favor de esta proposición de una ley por varias razones. Primero, por coherencia. La Ley 30.2015, de 9 de septiembre, por la cual se regula el empleo en el ámbito laboral, está impugnada por la Generalitat de Cataluña por invadir competencias en estos momentos en el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, tampoco entendemos esta propuesta no de ley. Pues pensamos que no es el Parlamento que tiene de hablar ahora, creo que es el Gobierno que tiene de desarrollar el reglamento y la normativa. Entonces, no entendemos por qué se trae aquí esta proposición de ley. Y en tercer caso, lo que sí exigimos es que una ley de la formación profesional, que coincidimos de su importancia, se tengan en cuenta las competencias de las diferentes comunidades autónomas y que se pida su participación a la hora de desarrollar este reglamento y esta normativa de la Ley 30.2015. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Federal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea. Señora Salud. Sí, gracias. Buenas tardes o noches ya. Bueno, en nuestro grupo no compartimos esta iniciativa. Vamos a ver cómo acaban las enmiendas, qué es lo que se incorpora finalmente. Pero no la compartimos porque el Grupo Popular lo que pretende con esta iniciativa es simplemente hacerse propaganda. Es un brindis al sol porque está vacía de contenido. No propone nada, no propone ni plazos, ni propone contenidos y solo propone deseos. Por tanto, nosotros consideramos que es propaganda del Grupo Parlamentario Podemos y, además, mala propaganda, porque los resultados de la aplicación de esta ley así lo certifican. La ley, después de un año y medio de su entrada en vigor, en marzo de 2015, mediante Real Decreto-Ley para su reforma, además urgente en esa época, se encuentra sin desarrollo reglamentario. Tramitación que, entonces, se hizo con carácter urgente, cuando, después de un año y medio, como digo, no disponemos de su desarrollo reglamentario y nos preguntamos, señores y señoras del Grupo Popular, cuál fue el objetivo real de esa tramitación urgente. Para nosotras está claro negar a los agentes sociales la posibilidad de impartir cursos de formación, un extremo inadmisible para nosotras y no entendible, atendiendo a la valoración positiva que hizo el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo basada en los resultados favorables sobre la valoración de la calidad, el impacto, la eficacia y la eficiencia de la formación de años precedentes 2012-2013. En opinión de agentes sindicales, el balance del Gobierno del PP en formación para el empleo no puede más que calificarse de calamitoso. Y, según la COE, el balance difícilmente puede ser considerado como positivo, porque han formado muchos menos alumnos, porque han participado menos empresas, porque han generado cuantiosos excedentes no dedicados a la formación. Solo se ha transferido una pequeña parte de esos excedentes de los fondos de los planes de oferta de formación del año 2015 al año 2016. ¿Dónde ha ido a parar el resto, señores del Grupo Popular? Pero, por otra parte, hemos asistido a un retraso considerable de la convocatoria de ayudas para la formación de este año 2016. Retraso que, además, ha venido acompañado de la exclusión de los agentes sociales del órgano colegiado que informa los planes de formación, aspecto este grave tanto en términos legales como también políticos, porque la legislación avala la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema y, en particular, en su diseño, en la planificación, en el control, en el seguimiento y la evaluación de la oferta formativa, especialmente dirigida a los trabajadores y a las trabajadoras ocupadas. Pero, además, muchos nos tememos que esto obedece a que el Gobierno no quiere testigos, ni controles, ni seguimiento real de la formación para el empleo que se financia, como todos sabemos, con la cuota de trabajadores y trabajadoras y también de empresas. No han puesto en marcha ustedes ni el registro de entidades de formación, no han puesto en marcha ni el cheque de formación, no han puesto en marcha las estructuras paritarias sectoriales, no han puesto en marcha la cuenta de formación, no han puesto en marcha el sistema integrado de información y un largo etcétera. Así que, señoras y señores del Grupo Popular, no nos hagan perder el tiempo ni nos tomen el pelo, póngase a trabajar para su desarrollo normativo, para la puesta en marcha de los planes de formación, no desvíen los presupuestos que corresponden a formación para otros fines, ya que lo pagamos los trabajadores y las trabajadoras, y no excluyan a los agentes sociales, porque hasta sus amigos de la patronal les tienen bastante cabreados. Porque ustedes tienen la virtud, efectivamente, de la prudencia, quizás excesiva en este caso, pero no tienen la virtud de la responsabilidad, porque son bastante irresponsables desde que después de un año y medio no hayan puesto esta ley, según sus palabras tan importantes para el empleo, no la hayan puesto en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el grupo proponente, el portavoz, el portavoz del grupo proponente decide si acepta su posicionamiento sobre las enmiendas. Bueno, yo lo he dicho en mi exposición de intervención, acepto las tres enmiendas que han presentado los tres grupos parlamentarios que vienen recogidas aquí. Lo dije anteriormente. Muchas gracias. 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 Gracias.